¡Bienvenidos amigos! Hay muchos cascos de diferentes naciones y conflictos que son característicos de sus respectivos países y momentos históricos. El casco británico que veremos, el estándar durante ambos conflictos mundiales, es uno de ellos. Si esta protección para la cabeza de los soldados es más o menos atractivo o elegante, depende de los gustos personales de cada uno. Pero al menos para mí, desde mi punto de vista personal, me parece un casco con personalidad y todo un símbolo del conflicto. Este casco fue y es conocido como Brody, el apellido de su diseñador. Aunque continúa ser popularmente conocido como casco Brody en todas sus versiones, realmente el término es correcto únicamente para el casco original de 1915. Un casco peculiar con una singularidad. Quizás no hay otro modelo con una tan amplia variedad de apodos. Uno de los más conocidos, dado por las tropas alemanas debido a su característica forma, es la ensaladera. Iniciada la Primera Guerra Mundial, la protección ofrecida para la cabeza de las tropas británicas se limitaba a piezas de tela como gorras o sombreros. Y a menudo no disponían de ningún tipo de protección. A medida que avanzó el conflicto y fueron constatadas las bajas sufridas por heridas en la cabeza, se evidenció la necesidad de providenciar cascos que protegiesen a los soldados. En 1915, tanto Francia como Gran Bretaña empezaron a indagar para proveer un casco metálico. La oficina de guerra británica evaluó el casco francés y decidió que era demasiado complejo para ser distribuido rápidamente y que no ofrecía de una protección suficiente. En septiembre de ese mismo año se seleccionó un diseño de casco patentado por John Brody, empresario de origen ruso, como protección estándar para el ejército británico. El casco resultante estaba inspirado en el casco medieval tipo Kettel, característico por sus acentuadas proyecciones en forma de visera. El diseño del nuevo casco tenía la ventaja de que podía cortarse de una sola lámina de acero y luego simplemente presionarlo para formar la curvatura perteneciente a la ubicación de la cabeza. Esto hizo que el casco fuera más fuerte y más fácil de producir. El casco alcanzaba una protección de acero de nada menos que de 50 milímetros, capaz de parar un proyectil de pistola a apenas 3 metros de distancia. Es posible que muchos os hayáis preguntado sobre la peculiar y aparentemente ilógica forma del casco Brody. Aunque posicionándonos en las amenazas de la gran guerra, el formato de protección tiene cierta coherencia. En la guerra de trincheras, las cabezas de los soldados estaban expuestas a metralla y a fragmentos y escombros voladores que podían surgir por causa de los proyectiles de la artillería enemiga. En cierta medida, la amenaza venía o podía venir desde arriba. Las proyectadas viseras, de apariencia sobredimensionada, estaban pensadas para proteger los hombres y en menor medida el restante del cuerpo, de amenazas que pudiesen llegar por encima de la cabeza del soldado. En contrapartida, los laterales y parte trasera de la cabeza quedaban más expuestas en comparación con otros cascos de otras naciones. Es posible que el diseño de cierta impresión de poca protección, aunque desde el punto de vista de la guerra de trincheras, el momento de su elaboración, su perfil cobra un poco más de sentido. Los iniciales cascos Brodies, por causa de la pintura aplicada, eran especialmente reflejantes de la luz del sol. Un gran inconveniente, ya que delataba la posición de las tropas. Para remediar esto, en 1916 fue introducido el modelo Mark I, que empleaba amianto para eliminar el reflejo. Este modelo también recibió de un forro, rediseñado. El Mark I, con 600 gramos de peso, equipó, durante la Primera Guerra Mundial, a las tropas del Imperio Británico, a las de la Commonwealth y a las tropas portuguesas, así como a los soldados estadounidenses, con el modelo denominado M-1917. En la Gran Guerra, las bajas por heridas serias en la cabeza se redujeron en un 77% desde la distribución del casco Brody. Durante la Segunda Guerra Mundial, el casco utilizado por las tropas británicas y de la Commonwealth continuó a ser los modelos Mark I y Mark II, con mínimas modificaciones, centradas especialmente en el forro y el sistema de sujeción. También fueron provistos de redes para facilitar el camuslaje. Desde 1944, en Normandía, se empezó a suministrar a los soldados un nuevo casco, el denominado Mark III, también conocido como Tortuga. Este casco tenía un formato más adecuado para la protección lateral y trasera de la cabeza, aumentando la protección del soldado en esta región en casi un 40%. El diseño de este modelo es semejante a los nuevos cascos que surgieron en la última etapa del conflicto, o en los subsiguientes años, en otras naciones europeas. Las tropas aerotransportadas y paracaidistas británicos necesitaban de un casco más aerodinámico que los MK I y II, por lo que fueron equipados con un casco diferenciado, también en sus variantes MK I, II y III. El nombre de este casco no es muy original, únicamente casco de acero para tropa aerotransportada. Previsiblemente, el casco británico Mark I y II, el más ampliamente utilizado durante el segundo conflicto a escala mundial, no fue el más adecuado para la protección de sus usuarios. Aunque sin su característica silueta, para aquellos que nos apasiona este periodo histórico, la segunda guerra mundial no sería lo mismo sin el conocido, como casco Brody. Suscríbete, dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto.